Ven Divino Niño Ven No Tardes Más Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Hermoso Lucero Te Vino Anunciar Y Magos De Oriente Buscándole Más Y Magos De Oriente Buscándole Más Ven Divino Niño Tengo Tardes Más Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Música Ven Divino Niño Tengo Tardes Más Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Un Ángel Responde Al Mismo Compás Gloria En Las Alturas Y En La Tierra Paz Y En La Tierra Paz Gloria En Las Alturas Y En La Tierra Paz Ven Divino Niño Ven No Tardes Más Yo Te Doy Posada En Mi Corazón Yo Te Doy Posada En Mi Corazón No Tendumpio設 A Nena Tierra Paz Nena Tierra Paz ¡Gracias! ¡Gracias!